Dos amigas de hace muchos años ya las vieron entrar a casa, Patricia Sosa y Sandra Mianovic. Una canción de Patricia llamada Para hacerte feliz, que ellas ya hicieron en dúo en un show de Patricia y yo lo vi y me gustó acompañarlas en piano con esa canción tan sentida y ese dúo que me gusta tanto. Hoy en nuestras medianoches, Patricia Sosa y Sandra Mianovic. Déjame ir a tu lado cuando te sientas solo Al menos puedo cantarte para que sueñes un poco Déjame estar bien cerca Si lloras y no entiendo Pero es que quiero abrazarte Cuando llegue ese momento Déjame sonreirte cuando te vea callado Que este silencio sea nuestro único invitado No me basta llevarte en el corazón Quiero tenerte cerca Quiero escuchar tu voz No me basta saber que te quedas aquí Yo quiero verte, verte feliz No me basta saber que te quedas aquí Yo quiero verte feliz Yo quiero verte feliz Déjame que te quedas aquí Déjame que te mire Aunque a veces no comprendo Me saco fotografías No me basta saber que te quedas aquí Que yo guardo aquí muy dentro No me basta saber que te quedas aquí Yo quiero verte feliz Yo quiero verte feliz Yo quiero verte feliz En el corazón Quiero tenerte cerca Quiero escuchar tu voz No me basta saber Que te quedas aquí Yo quiero verte feliz No me basta llevarte En el corazón Quiero tenerte cerca Quiero escuchar tu voz No me basta saber Que te quedas aquí Si te quiero aquí a mi lado Es para hacerte feliz Quiero verte feliz ¿Cómo te queremos? Gracias, queridos Sandrita Querida Qué duos Qué duos Fue tremendo